Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal FANS de Rafael Amaya Hoy con un super contenido, donde estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo Del Señor de los Cielos 9, no te lo pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Soy Aurelio Casillas! ¡Ay, mi gatita! ¿Cómo puede cambiar todo en un segundo, no? ¿Qué bajo caíste, mi Fercho? ¿No te ves tan soberbio, no? ¿Qué pensaste? ¿Qué ibas a poder negociar con nosotros después de lo que hiciste? No sabes ni dónde soy Déjame disfrutar esto Te vas a hacer feliz Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más De su super canal FANS de Rafael Amaya Hoy con un super contenido Como siempre ¿Cuándo se estrenará la novena temporada Del Señor de los Cielos? En la nota vas a poder descubrir Más sobre la temporada 9 Del Señor de los Cielos Y también sobre el gran final De la 8 Pues la temporada 8 La temporada 8 del Señor de los Cielos Llegó a su fin El pasado lunes 22 de mayo El final de la serie Protagonizada por Rafael Amaya Dejó en shock A todos los seguidores de la historia Ya que quedaron muchas preguntas Sin resolver Entre las grandes dudas Sobre el gran final de la serie Está si Aurelio Casillas Quien es interpretado por Rafael Amaya Falleció o no Luego de su encuentro con el presidente Y es que la cita Era una trampa Porque habían colocado explosivos En el lugar Donde se iban a ver Pues por ello Los seguidores de la serie Se preguntan Si Telemundo Tiene pensado realizar Una novena temporada Pues a continuación Te damos la respuesta Pues entonces ¿Cuándo se estrenará La novena temporada Del Señor de los Cielos? Telemundo confirmó A través de las redes sociales Que el Señor de los Cielos Que la serie Va a tener Una novena temporada Y llegará En algún momento Del 2024 Es decir Solamente Tendremos que esperar Aproximadamente un año Para conocer El destino De Aurelio Casillas Pero entonces ¿Cómo puedo ver La octava temporada Del Señor de los Cielos? Si no tienes Telemundo La octava temporada De la serie Ya finalizó Pero no te preocupes Porque igual Que las temporadas Anteriores Vas a poder ver En el canal De YouTube De Telemundo Los capítulos Que ya se transmitieron Pero ¿Cuántos capítulos Tiene la temporada Ocho Del Señor de los Cielos? La octava temporada Del Señor de los Cielos Tiene 88 capítulos Los cuales Se han transmitido De lunes a viernes Por Telemundo Desde la quincena De enero Actualmente Se encuentra En el canal De YouTube De la cadena De televisión ¿Cómo finalizaron La temporada Ocho Del Señor de los Cielos? El último capítulo De la temporada Ocho Del Señor de los Cielos Da a entender Que Aurelio Casillas Está gravemente herido O incluso muerto Y es Que el personaje De Rafael Amaya Así ha caído En una trampa Pues así Habría que esperar Ahora El próximo comunicado De Telemundo Para volver a ver La novena temporada Del Señor de los Cielos A lo que Aurelio Estará en una incógnita Sumergido Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejanos tus like Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte